Venga, de Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ocho de la mañana, 32 minutos y seguimos con más información de nuestro panorama nacional. La Fundación Cardioinfantil en Bogotá es una de las clínicas más importantes de la ciudad. Y en las últimas horas se conoció un comunicado de sus directivas que confirma el aumento de la demanda de camas UCI, la remisión de pacientes y también la grave situación con los medicamentos. Para conocer más, nos acompaña a esta hora el doctor Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil. Director, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Noticias Caracol. Hola, muy buenos días. Director, bajo este contexto, ¿tienen ustedes hoy camas UCI disponibles? No, en este momento estamos en una ocupación del 100% y tenemos pacientes en urgencias que requieren camas de cuidado intensivo. Director, buenos días. Ustedes hasta ayer en la noche estaban con una ocupación alta, pero no estaban al 100%. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Quiénes son esos pacientes? ¿Son de Bogotá o vienen de otras regiones de Colombia? No, la mayoría son de Bogotá. Son todos pacientes, digamos, que son los que usualmente atendemos en la zona donde estamos ubicados. Y obviamente esa ocupación pues es oscilante, pero siempre las camas de cuidado intensivo destinadas a pacientes respiratorios están llenas. Director, esta es una preocupación latente que es la disponibilidad de camas UCI, pero también hay otra no menos importante y es la disponibilidad de medicamentos. ¿Ustedes en este momento cuentan con suficientes medicamentos para responder ante toda la emergencia? Sí, tenemos todos los inventarios que medimos todos los días y en este momento pues no tenemos ningún tipo de desabastecimiento. Hubo, como hubo en el país, desabastecimiento de uno de los productos que se utilizaban para la sedación de los pacientes la última semana de diciembre. Pero eso es básicamente hace parte también de toda la logística, digamos, nacional y con la ayuda de todas las sociedades médicas, científicas, ministerios, autoridades locales, pues se ha venido abasteciendo los productos. Pero no somos lejanos a la realidad de lo que pasa en el país. Doctor Sendales, ¿qué pasa entonces en este momento si entra un paciente o un paciente que está en urgencia requiere de una unidad de cuidado intensivo? ¿Cuál es el operativo, el protocolo? Lo que se hace usualmente es que con el CRUE, ese centro regulador de urgencias y emergencias, se emite un formato y una plataforma a la historia clínica y la evolución del paciente. Me parece importante llamar la atención a las familias, a los pacientes, que esa asignación de camas de cuidado intensivo está centralizada, digamos, en el CRUE. Y no se hace de una manera aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que mirar muy bien las condiciones del paciente y la infraestructura del hospital a donde se va a remitir, porque son pacientes con múltiples comorbilidades que necesitan estar, de cierta manera, mejor cuidados. Entonces, una vez se hace esa información y el CRUE nos da un código, digamos, de esa remisión, se le comienza a hacer seguimiento y automáticamente, una vez se ubica el paciente, basado en esos criterios clínicos y infraestructura, pues se pasa a remitir al paciente. Lo que nos ha pasado es que muchas familias rechazan esa remisión, muy entendible, porque probablemente van a ir a otras zonas o a otras áreas geográficas diferentes, pero es importante que es mejor estar en una unidad de cuidado intensivo que estar esperando esa cama para el soporte ventilatorio. Director, bajo estas circunstancias, ¿qué va a pasar con esas personas que están esperando una cama UCI? Nosotros seguimos cuidando a esos pacientes de la misma manera como si los estuviéramos cuidando en la unidad. Lo que pasa es que hay que entender que las zonas no están preparadas para eso y es mucho mejor estar ubicado en una cama de cuidado intensivo. Lo que hacemos nosotros es que los grupos médicos, los grupos de enfermería se desplazan y cuidan a esos pacientes, pero ratifico que es mejor estar en una cama de cuidado intensivo donde todo el personal está completamente entrenado para eso. Claro, director, usted siente que estas cuarentenas que hemos tenido a lo largo de esas semanas en Bogotá han surtido efecto. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para la ciudadanía? Sí han surtido efecto. Yo creo que ese distanciamiento individual y ese aislamiento responsable tiene sus efectos. Lo vemos claramente, pero el problema es que se ve el efecto dos semanas después. Es un efecto, digamos, inmediato. Entonces, sí tienen efecto. El llamado que yo le hago a la comunidad es que ojalá tuvieran el mismo temor y el mismo respeto que le tenemos nosotros al manejo de esta enfermedad, porque de cierta manera se cuidarían de una manera diferente. Claro, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Es el llamado que hace el director desde la Fundación Cardioinfantil cuando hoy, en este momento, a las 8.37 de la mañana, la unidad de cuidado intensivo está a tope. Doctor, gracias. Feliz jornada. Muchas gracias a ustedes. Que todos salgan muy bien allá. Gracias.